LOS RECUERDOS En tu tumba, la flor más hermosa que vio tu rosal Recordé tanto tiempo dichoso Cuando entre nosotros te pude encontrar Recordé tantas cosas bonitas Que nunca en la vida las voy a olvidar Cuántas veces con mis travesuras Cuando yo era niña te hice sonreír Cuántas veces lloraste conmigo Cuando algún motivo a mí me hizo sufrir Yo no entiendo por qué siempre pasa Que lo más querido se debe acabar Yo no entiendo por qué si eras bueno Tendría que tocarte tan triste el final Como añoro aquel tiempo pasado Cuando en tus ojos me pude ver Cómo extraño todos tus consejos Que hoy de grande empiezo a comprender La tristeza me empaña los ojos Al dejar en tu tumba esta flor Yo quisiera ponerla en tus manos Y que me dieras tu bendición Cómo añoro aquel tiempo pasado Cuando en tus ojos me pude ver Cómo extraño todos tus consejos Cómo extraño todos tus consejos Que hoy de grande empiezo a comprender La tristeza me empaña los ojos Al dejar en tu tumba esta flor Yo quisiera ponerla en tus manos Y que me dieras tu bendición Y que me dieras tu bendición Y que me dieras tu bendición